Mientras siguen apareciendo algunas imágenes donde queda clarísimo que la pasan muy bien juntos, la revista Magali tiene como protagonista de esta semana su íntima Bania Bluedau. La modelo aparece juergueando de lo lindo junto a un muchacho, que en la euforia del momento toca al Guitomás. Sebastián estaba bien enterado de todo y esta nos cuenta quien es el susodicho. Con el chico de la Bampallada es un mejor amigo y es mi pata de años también, yo lo conozco, y no, normal, en realidad, ahí están las cámaras y a veces te pescan, un poquito por ahí que se le fue la mano creo, ¿no? Un poquito no gastaste. Sí, 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 pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Yo por qué tendría que reclamar? Ahí yo no tengo nada que ver ahí, es un ampaya, un ampaya de Bania, un ampaya de Bania, es normal. El guerrero reitera que son solo amiguitos, ambos se ríen de las especulaciones, es más, él también aparece en la revista junto a otra desconocida muchachita. Se nota a Leguas que está disfrutando de su soltería a más no poder. Nos sacaron fotos de nosotros en Trujillo, que fuimos a trabajar los dos, porque trabajamos con la misma persona, nos maneja el mismo manager en realidad, y a veces cruzamos, ¿no? Nos contratan a los dos. Y bueno, sacaron esas fotos, Man y yo somos amigos en realidad. ¿Has dicho algo sobre qué hablas? Sí, claro que hemos hablado, obvio, obvio. Pero ahí la gente especula, ¿no? Por último es mi cuerpo, ¿qué hago? Esa chica es una mía mía, simplemente amigos y nada más. No pasa nada, yo salí del gimnasio, un gimnasio que está cerca por ahí, no lo voy a enseñar, pero fui a una heladería que me encanta. Y como está cerca, dije ya voy, acompáñame al toque para comprar y me comí miradito. Pero hay nada más, en realidad, te juro que ustedes no han visto que hay ni siquiera agarrada de la mano, ni abracito, ni besito, ni nada. En realidad no estoy buscando a alguien todavía, yo no busco, o sea, simplemente la persona va a llegar cuando tenga que llegar y por el momento estoy solo. Y ya voy, acompáñame al toque para comprar y me comí miradito.